hola y uno works como están bienvenidos otra vez a tu canal reacciona y uno desde panamá 507 en la casa una noticia muy muy alarmante preocupante y yo esperaba yo pensaba que aquí en panamá los tentáculos de las tentaciones de los amaños de partido no iban a tocar la lpf señoras y señores se ha manchado el buen nombre de la liga panameña de fútbol la liga de todos los panameños se ha manchado internacionalmente yo no sé qué velocidad está tomando esta noticia a nivel mundial pero si tengo que decir que la liga panameña de fútbol nuestro fútbol de la casa se ha manchado y por una o dos o tres o cuatro máximo cinco no sé cuántas unidades pero la mayoría de los jugadores de nuestro fútbol que vienen de abajo por ejemplo son honrados son honestos yo no tengo la duda de eso pero aquí hay un tema muy fuego y hay muchos puntos de vista vamos a tratar de tocar buen par de ellos contexto el presidente de la fe para food manuel arias habló en conferencia de prensa sobre supuestos tamaños de partido esto no es nuevo en italia a la juventus para los que no saben o no recuerdan o se les olvidó la juventus gran equipo de fútbol juventus de turín lo mandaron a segunda división en una época donde también se mencionó a silvio berlusconi verdad por el tema de que la juventus después de tantos años en la primera la mandan para segunda por arreglo de partidos le quita un montón de puntos y se descubre en italia es imagínate la juventus muchos jugadores en diferentes deportes como el caso de pitt rose ex grandes ligas de los rojos de cincinnati no está en el salón de la fama el hombre con más imparables con más hits en la historia con más de cuatro mil y pico de de hits nadie ha podido lograr esa cantidad de imparables no está en el salón de la fama porque por la sencilla razón de que supuestamente se le acusó de arreglo de partido de apuestas en los partidos de béisbol y así en béisbol en fútbol y en muchos deportes a lo largo de la historia había pasado yo pienso lo siguiente no es que en panamá no pasaba esto con todo respeto no es que en panamá no pasaba pero es que ahora es que se está investigando y es muy triste y lamentable porque lo que vamos a escuchar es verdaderamente muy preocupante vamos a escuchar aquí a manuel arias fiscal buenos días comisionado a los medios de comunicación y al público que nos ve a través de las cámaras redes sociales y medios televisivos hace más de un año la federación para mañana de fútbol en una conferencia de prensa habló sobre algunos casos que se estaban dando y dijimos efectivamente que la federación iba a interponer todos los recursos que tuviera su haber para garantizar la integridad de nuestras competencias y el juego limpio si bien es cierto en el camino hubieron muchos denuncias públicas y muchas preguntas y la federación guardó silencio muchas veces era porque a través de la unidad de fuerza de tarea conjunta que tenía la federación en la que participaba la federación internacional de fútbol asociado sea fifa y el ministerio público había que mantener la confidencialidad de aquellas investigaciones que increíble revelación por parte de manuel arias que está diciendo que esto no es nuevo que esto se venía dando y que le estaban dando seguimiento tanto la fifa como la fiscalía que increíble y ahora es que se destapa la olla hay un comentario aquí que dice los comentarios defendiendo los hechos porque a los jugadores no les pagan lo suficiente entonces qué pasa con aquellos jugadores que se sacrifican día a día para competir en igualdad en una liga que debería ir a mejor es un hecho que la lpf o cualquier otra liga federada en panamá se deben hacer estos tipos de investigaciones y eso no es nada en las ligas inferiores federa federadas se ven peores cosas en el mundo oscuro de la segunda división o las ligas distritales o provinciales que está pasando las ligas de ascenso que está pasando entonces esto abre la caja de pandora yo creo que sí hoy serán los primeros pasos en esta investigación y empieza como dios en fiscal esta tarea de acabar de una manera importante este delito en como decimos en panamá puede ser la punta del iceberg si nosotros nos mantenemos apoyando al ministerio público y a la fiscalía con las necesidades que tengan por parte de la federación nosotros no somos parte conocedora del expediente más que unos facilitadores de lo que necesiten para que ellos cumplan su trabajo quiero agradecerle a la fiscalía y a la policía nacional públicamente también por el esfuerzo que sé que le han dado a este operativo a esta investigación y lo que está agradeciendo estás agradeciendo en la situación vamos y dice algo más algo diferente nosotros en la federación panameña de fútbol nos regimos por el código disciplinario de la federación panameña de fútbol y que el cual es ejercido a través de sus órganos jurisdiccionales o sea son los órganos jurisdiccionales los que tomarán la determinación de las sanciones estos órganos jurisdiccionales son independientes a la federación toman sus propias determinaciones pero si sabemos de que dentro del código disciplinario hay una norma que le permite al presidente la del comité disciplinario sancionar provisionalmente a cualquier jugador que está bajo sospecha de que ha participado en alguna manipulación de partidos ya le tocará al presidente de la comisión disciplinaria y al conjunto de la propia comisión tomar las determinaciones que le la normal le le permite reitero pagados bueno ahorita vamos a entrar en el detalle con él con el tema de la de ij puntos importantes aquí dice un comentario cuando las apuestas se meten en el deporte esta es una de las primeras cosas que puede pasar triste pero cierto otro comentario no es de aplaudir la acción que hicieron los jugadores pero ir a esas cosas equipo que no pagan a tiempo entonces contratan a muchos que por andar en taquilla agarran cualquier salario y luego se estrellan con la realidad y les toca caer en esa onda los equipos mismos han provocado un efecto dominó en la liga bien a ver creo que los comentarios están un poco cortos hay mucho más creo que quiere con más luces largas esto recuerden que siempre yo digo que la liga panameña de fútbol y el deporte en general en panamá no tiene apoyo y se juntan varias cosas el hambre con las ganas de comer porque digo esto porque si te pones a pensar históricamente la liga panameña de fútbol y el deporte aquí para mano paga nada para esas personas miran el tema de a teína bailón a teína bailón es policía porque ella es policía y después boxeadora porque sabe que el boxeo es muy difícil que de dinero que pague que ganes plata que tengas una pelea que te de que te resuelva la vida porque es así una sola pelea te puede resolver la vida si sabes manejar bien el dinero ahora en el caso del deportista del fútbol el beisbolista ni hablar de balonceto que inexistente esos deportes prácticamente lamentable lo he dicho que primero llegaron con más fuerza a las casas de apuestas el deporte se practica desde tiempos milenarios pero estamos hablando de del béisbol y estamos hablando del fútbol y cómo se ha introducido todas estas casas de apuestas y es una gran tentación porque créeme es muy fácil y muy manipulable el jugador cuando tiene un salario pésimo paupérrimo pírrico y tiene que trabajar en la cervecería tiene que trabajar de in driver tiene que trabajar en la policía tiene que trabajar en cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con el deporte o en la disciplina que practica porque el deporte no le da el deporte aquí en panamá no paga bien lamentablemente y esto que provoca ya pasó en el salvador y estaba hablando de italia pero en el salvador pasó con muchos jugadores de la selección ya pasó en méxico que es méxico que una liga que paga bastante pero tú sabes el dinero llama el dinero el que tiene plata quiere más así funciona el negocio socio mientras más ganas más gastas cosas así pasan pasan realmente en panamá entonces qué quiero decir con esto que los comentarios ven la puntita del iceberg los jugadores son el último eslabón de la cadena quien le está dando la indicación te voy a tanto te voy a tanto quienes están detrás de este negocio porque este es un negocio millonario el jugador se lleva dos mil 500 dólares tres mil dólares una basura de plata para lo que se está llevando el que hace la apuesta y mete la ganancia que ganan miles y miles de dólares ponte a ver eso vamos a escuchar ahora las palabras del representante de lo que viene siendo la investigación jurídica vamos a verlo aquí donde lo habíamos visto creo que por aquí estaba esta es una noticia muy muy importante vamos a ponerle cuidado el día de hoy la fiscalía primera superior especializada contra la delincuencia organizada de la proporia general de la nación procedió a realizar la operación denominada garra esta operación inicia con la denuncia que se interpusiera en junio de 2023 por parte de la federación panameña de fútbol donde pone en conocimiento de que se estaban dando irregularidades en los partidos de la liga lpf y de la liga pro esto conllevó a que la fiscalía realizar una serie de diligencias propias en investigaciones entre ellas recepción de entrevistas interceptación de llamadas telefónicas y con esto hemos establecido la vinculación de tres personas que han sido aprendidas el día de hoy dos jugadores actuales de la liga lpf antiguos y un ex jugador de la liga lpf quienes en las próximas horas serán llevados ante un juez de garantía a fin de legalizar la aprehensión formular la imputación por un delito contra el orden económico en la modalidad de delito financiero que identificaba en el artículo 253 del código penal falta la sanción de la fifa yo voy a seguir escuchando lo a él pero quiero hacer un paréntesis para que no se me vaya la idea este es un delito muy delicado que tiene una pena aquí en panamá pero futbolísticamente hablando la fifa no perdona estos esos dos jugadores están vetados de por vida en el deporte la fifa no se anda con juego con esto las fifas la fifa que es una de las entidades internacionales que es como una república más poco transparentes que existen en el planeta tierra se tenía que decir y se dijo la fifa dándose golpe de pecho verdad así como gerardo solís acá en la contraloría dándose golpe de pecho así lo máximo lo mejor de la bolita del mundo amén pero la fifa tiene razón en un mundo feliz el que hace este tipo de prácticas debe ser vetado de por vida estos dos jugadores no pueden volver a jugar fútbol profesional nunca más porque se dejaron llevar por la tentación del pecado que representa las apuestas dejarse ganar para ganar más plata eso es ilegal eso es injusto deberían ir presos un buen rato y aparte de eso estos dos jugadores estos tres jugadores lo que sea deben de ir presos y aparte de eso verdad deben ser vetados del deporte de por vida se les acabó la carrera del fútbol va hasta allá decía maradona la que nunca se mancha la pelota que para descansar finado viego armando maradona para muchos y para mí también el mejor jugador de fútbol de la historia aunque te dé rabia aunque te duela maradona el mejor yo pongo al mismo nivel que me decía ahora mis vecinos se ha retirado pero maradona maradona messi ya listo aunque te dé rabia aunque te duela eso que te acabo de decir me encanta ver el mundo arder maradona lo mejor que hay en la historia del fútbol aunque te duela en fin como seguía diciendo porque quieres una pausa para que tú te desahogues también describe lo escribe en los comentarios lo que tú vas a decir sé lo que vas a escribir pero aunque te duela maradona nada tengo que decirlo tengo que decirlo deben ser vetados de por vida pero lo más importante no es ser vetados de por vida sino que tienen que cantar tienen que decir el nombre para que se reduzca la pena ya el fútbol no olvídate del fútbol dedícate a otra cosa siguen twin driver sigue trabajando en la cervecería qué pena no qué pena porque todo esto es parte y parte los gobiernos si hubieran ayudado un poquito más al deporte hace muchos años buenos salarios buena indumentaria unas buenas liquidaciones buenas jubilaciones para el deportista eso es impensable aquí esto no es una profesión acá esto es entretenimiento acá y cuánta gente gana bastante dinero del fútbol cuántas empresas ganan millones de dólares aquí en panamá lucran con eso explotan el fútbol es un negocio para los tontos soñadores e ilusos como yo el fútbol es una pasión pero para empresarios mercenarios lo que les importa es el dinero solamente el dinero y más nada yo estoy claro yo no yo soy un tonto no soy un iluso yo sé que los empresarios lo que le importa es el dinero gente que en su vida patea una pelota gente que en su vida le ha gustado el deporte visto un partido de fútbol lo que quieren a cuánto puedan con esto voy a meterme aquí voy a meterme aquí porque esto es plata si hay dinero me meto y mientras tú estás allá ah no que ya le voy al tauro nada que lleva el plaza para que se forman se forman la pelea en la de bobo peleando tontería pero bueno en tu canal yo no sé que suena fuerte no te gusta que vamos a ser bienvenidos suscríbete dale like activa la campanita este delito tiene una sanción que va de los dos a cuatro años de prisión en esta situación en particular nosotros podemos indicar que estos jugadores que han sido aprendidos ofrecían y prometían a jugadores actuales de la liga montos de dinero que oscilaban entre los dos mil quinientos dólares hasta los cuatro mil quinientos a fin de que tuvieran resultados en los partidos por tiempo o resultado final de cada partido esto conlleva en que estos dineros eran pagados inmediatamente culminaban los partidos en efectivo a los jugadores que participaban en estos en estas situaciones irregulares obviamente aquí tenemos que establecer de que estas personas pertenecen a entidades privadas y por eso se enmarca la conducta en el artículo 253 del código penal incumplían funciones inherentes a su cargo que tenían con las entidades privadas ya sea de un hacer o un no hacer y esto conlleva pues lo que es el delito al cual a ellos se le está investigando increíble escuchar esto aquí en panamá el ministerio público haciendo su trabajo o por fin lo están dejando hacer su trabajo porque en el gobierno de la oscuridad han pasado estas cosas indiscutiblemente por lo que estoy escuchando esta operación viene desde el 2023 más cosas oscuras del gobierno de la oscuridad dios mío nito cortizo dios mío varela increíble que todo pasa bajo sus dos alas los pollitos acurrucadito y adivina que a ustedes nadie los toca y nadie les hace nada nito cortizo increíble varela increíble debemos resaltar de que algunos de estos pagos que eran recibidos por estos jugadores se hacían a través de moneda digital en este caso en particular de bitcoin y esto conlleva pues de que a partir de este momento la fiscalía va a generar otro tipo de diligencias y nosotros no descartamos que la diligencia que vayamos a realizar se dé con la imputación de otras personas o de otros jugadores o personas externas a la liga que estén vinculados a estos hechos mancha el deporte mancha el fútbol jugadores que se dejan ganar que prometen pagarte en criptomonedas como el bitcoin esterium o entre otras para que tú te dejes ganar para recibir ese ingreso muy lamentable todo jugador que cae en los tentáculos de este tipo de apuestas fraudulentas deben ir presos deben ir detenidos deben ser vetados del fútbol de por vida no pueden volver a tocar un balón es un crimen para mí mancha el deporte mancha la camiseta de cualquier equipo independientemente que el club que tú le vayas o no le vayas mancha la liga panameña de fútbol mancha el fútbol mancha panamá mundialmente esto es una vergüenza internacional que estamos viviendo ahora pero esto en su profundidad claro la fifa rápido no sanción 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 incluso esto puede afectar a la selección esto es tan delicado que puede afectar las aspiraciones de panamá para clasificarse a un mundial y a las categorías inferiores esto es muy grave hay gente que no le pone color a esto pero esto es muy muy grave por eso estoy reaccionando este vídeo porque este vídeo habla de una práctica que yo tenía la esperanza de que en panamá no se diera pero tomando en cuenta siendo panameño viviendo el día a día como hijo de la cocinera tomando en cuenta todo lo que ha pasado en panamá en los últimos años me doy cuenta de que no les quedaba de otra se juntaron todas las opciones no estoy justificando el delito porque jamás voy a apoyar un acto delictivo nunca lo voy a apoyar no es el ejemplo que yo doy en mi canal y tampoco a mi familia por decir un ejemplo valga la redundancia y yo tengo que decir qué era evidente que podría pasar algo así pero desde hace mucho tiempo el futbolista panameño no gana nada aquí y aparte de que no gana nada no tiene una jubilación la carrera es corta y llega a los tentáculos de las casas de apuestas esto es muy tentadores muy tentador que tiene bastante carácter personalidad y temor de dios ante estas cosas porque falta ese juicio falta el juicio divino muy bien la investigación ojalá que caiga todo el que tenga que caer pero yo antes de irme a los jugadores que deben ser sancionados de por vida de por vida igual o peor debe ser el daño incautación de bienes cárcel a estos cocotos porque hay gente de mucha plata detrás de esto de verdad piensa piensa un poco hay mucha gente tuvo un negocio ganar ganar y obviamente al futbolista le tocan dos mil dólares guau 2002 si yo ganó 300 me dan dos mil 500 dólares por un por un partido que yo me ponche el falle el penal me dejé meter el gol soy portero muy malo 2 mil 500 dólares para estar vetado de por vida en el fútbol creo que no vale la pena el crimen no paga y tarde o temprano la justicia en un país con ley que se aplique tiene que llegar la ley vamos a seguir esperando esto más información sobre esto pero ya les digo busquemos el fondo los que están detrás tienen mucho poder y ellos son los que tienen que caer porque afectan a todo panamá a todo el fútbol y no puede ser que por una o dos manzanas podridas dañemos toda la canasta yo no bra